En los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, puntal de la tradición. La copla de la llanura, es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura, es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es un conductor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores... ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡El aplauso grande! ¡Gracias! Para la compañía a los otros... ¡Va el Lambo! ¡Gracias! Señoras y señores... ...dejan este hermoso escenario... ...de la Asociación... ...El Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles... ...Coronel Pringles y toda la región... ...que participan en este hermoso evento... ...despiden estos momentos... Coronel Pringles y tenía fiesta... ...Asociación El Fogón de los Gauchos... ...despedida digamos del día sábado... ...el cierre a través de estos consagrados... ...homenaje a Mario Altamirano... ...quien fuera nuestro padrino precisamente... ...Mario Altamirano... ...Los Altamirano... ...más precisamente haciéndole un homenaje... ...en el Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Cuando mojas... ...mi boca sedienta... ...recorre mi cuerpo... ...un largo grito fantasmal... ...decía Horacio... ...una lente vaga... ...vaguala de otoño... ...me despierta el indio... ...del tiempo de amar... ...me subes a la sien... ...me enciendes el grito... ...me haces tigre y lirio... ...para el carnaval... ...y una blanca rosa... ...enciéndese la noche... ...la amistad del hombre... ...del vino y el pan... ...si mis brazos... ...fueran los armientos tuyos... ...y un año tras otro... ...volviera a brotar... ...vino compañero... ...vino compañero... ...vino compañero... ...festival del hombre... ...filósofo antiguo... ...de mi caminar... ...la la la la... ...la 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 la la... Que venga la bebé, 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 amada mía. Yo sé que anoche fui, el naro y fue vuelvo en paz Ay, el amante más loco de la tierra Pero todo termina en la mañana Rompe el pelo a jugar lo que sueña Por eso compañera, cuando apague el otoño su lámpara de olvido Y mi guitarra, mi guitarra cante borracha de tristezas En la flor de la noche, llegaré hasta tu alcoba Para amarte como un loco, como jamás he amado Será el momento entonces, como decía Horacio De ahogar en vino las rosas del pecado Echa vino a mi copa compañera Y con vida a beber a las estrellas Que vengan a beber, que vengan a beber Que vengan a beber, amada amiga Que vengan a beber, amada amiga Y con vida a beber, amada amiga Y con vida a beber, amada amiga Tú te casaste con el dinero No con el hombre que te compró Porque tú tienes dentro del pecho Una moneda, no un corazón Nunca la pena Mata y no olvido Mata y no olvido Yo te he querido Lo sabes bien Podré no verte Podré no hablarte Pero olvidarte Pero olvidarte Nunca jamás Y cantó Y cantó desde siempre Quizás porque no tuvo otra cuna Sino la que le dieron Con guitarra Con versos y esperanzas Una madre parral Y un padre bueno Cantó desde siempre en almacenes En boliches En la reja de todas las muchachas Que la vida Se nutre de alegrías Y celeste de amor Se lleva el alma Si otras veces Su canto fue denuncia Su ventud no faltó Para gritarla Y si hoy Oyeran un poco sus canciones No lo ocultes No olvides Que las flores más bellas Dan espinas Porque mueren sin luz De tanto amadas Amor eterno Tú me juraste Amor eterno Yo te juré Y me olvidaste Cobardemente Y yo insensato No te olvidé Nunca la pena matar el olvido Yo te he querido, luz a desfiel Podré no verte, podré no hablar Pero olvidarte Nunca, jamás ¡Vamos para el Festival de Navarria! ¡A ver, yo te voy a invitar si quieres Al Festival de Navarro Sentirte aquí a mi lado Será toda una alegría A la doma y al folclore Venite, Paula Barría La noche se vino encima La luna ya está alumbrando Venite, el próximo año Te vamos a estar esperando ¡Vamos para el mar! No te olvides, paisano Que va a ser el Festival En los días de diciembre Te queremos invitar Venite, Paula Barría Que aquí nos vamos a entrar Cooperativa de Provisión, Consumo y Crédito Para el Transporte Automotor de Coronel Suárez Limitada Servicio de Embolsador y Cargadora de Granos 60 años de trasectoria y responsabilidad Flota propia de camiones Teléfono 2926-43-2360 Fax 2926-42-32-31 E-mail EST-Cotrans Arroba G-mail.com Avenida San Martín Y República del Perú Coronel Suárez Gran Gineteada Gran Gineteada 36 aniversario Fortín Le Valle De Carué 2 y 3 de marzo 120 montas Más de 280 mil pesos En premios El sábado Riendas Redomones Riendas Libres Gineteada categoría Grupa Por la nochecita Actúa Adrián Maggi Uopacumbia Domingo Pierlada de Terneros De equipos de A4 Gineteada en las crinas Gineteada En categoría bastos Broche En bastos Y categoría crina Monta especial Del Johnny Ojeda Campeón de diamante En la hilacha De Altave Animan Marcelo Pellejero Jorge Yaffar Norberto Nievas Consultas 2923 421990 69 76 09 2 y 3 de marzo Gran Gineteada 36 aniversario Fortín Le Valle De Carué Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar Su gran variedad De dulces y salados Nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo También cocinamos lechones, corderos, carne con papas para fiestas, reuniones y eventos Nuestras puertas están abiertas, nuestras puertas están abiertas todos los días del año, incluyendo los feriados, de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas, atendida por sus dueños. Reparto a domicilio Reparto a domicilio Panadería Confitería Panadería Confitería La Italiana te espera en Remedios de Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio comunicate al 2926 409 861 o al 2926 456 629 Gineteada prueba de riendas y bailanta en el club atlético Arboledas, domingo 10 de marzo 9 de la mañana carrera tambores libres y de potos a cargo de Aldo de Bárbara 11 horas comienza la gineteada de petizos con chicos invitados 12 horas almuerzo criollo 13 horas bailanta con Cristian Barbero 14 horas gineteada con basto y encimera 40 reservados 17 horas broche con todo el recao Animan Caculla Gaitán Palladores Aldo Cajiano Nieves Iglesias Dirección General Juan Enrique Consultas 2314 51 56 84 10 de marzo Arboledas te espera 300 pesos la entrada Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes El Congolito de Claudio Cajal Artículos de limpieza, fiambrería, lácteos, verdulería, panadería, vinoteca y carnicería con los mejores cortes Precios y artículos de calidad Todo lo encontrás en El Congolito de Claudio Cajal Elaboración propia de Chacinados Acercate a Sainz Peña 702 de Coronel Pringles Para repartos por la zona llamá al 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito de Claudio Cajal Agrupación criolla Benito Juárez 24ta edición de la fiesta anual tradicionalista 23 de febrero en el predio Parque Taglioretti Durante todo el día se lleva a cabo la verificación de potros y criptos de 60 días 10 de la mañana entretenimientos camperos Prueba de riendas menores y mujeres 14 horas Prueba de riendas de caballos mansos Incripción 400 pesos 70 mil en premios 21 horas Peña Baile Presentación de postulantes A la criosa de la amistad Peñas y artistas locales Bailanta con Diamante 2 Domingo 24 7 de la mañana Prueba de riendas en el predio Parque Taglioretti Con caballo potros de 60 días de doma Toda ronda de perdedores en premios 250 mil 14 horas Prueba de riendas de mujeres Con los potros inscritos gratuitamente 14.30 Clásico de 6 tambores a 10 metros Incripción 400 pesos Todo lo recaudado en premios 16 horas Gran final con la prueba de riendas De potros Clasificado en otra fiesta 100 mil en premios Anima Martín Oviedo Alan Eriksen Coordina Carlos Almirón 2281 588839 Entrada Para el sábado y domingo 250 pesos O la barría tenía fiesta Como todos los años estamos trabajando allí Pero para entrar en clima de a poquito Gracias a la gentileza de Sebastián Rhea Tomó estas pequeñas imágenes De lo que fue el predio Las diferentes noches El campo de jineteada Artesanía Todo lo que eran los preparativos y demás De esta linda fiesta Para entrar en clima Música de fondo Y estas imágenes de Sebastián Para ustedes Algo para el festival De la barría Te voy a invitar si quieres Al festival de mi pago Sentirte aquí a mi lado Será toda una alegría Al lado mayor fue el flor De Benítez Paula Barría Acá encontrarás Faguales Fidientes con ilusiones Cantores, festivaleros La gente y sus emociones En el de Paula Barría Para la doma y el poltore Música de fondo Se va a iniciar la fiesta Y un pueblo que se prepara Carrillas que están humeando La carne está bien salada Entre empanadas y vino Se anuncia la pinta enviada No te hay que olvidar paisano Que pase la festival En los días de diciembre Te queremos invitar Veníte Paula Barría Que aquí nos vamos a encontrar Música de fondo Música de fondo Una campana chillona Resombra los cuatro vientos Como si fuera un lamento De un tiempo que va marcando Paguales, embraves y dos jinetes Como planeando Chacarera, gatos, cuecas Cantores que se destacan Como bien pagualero Una guitarra afinada Y un eco baja del cielo Pa' penetrarse en tu alma Veníte Paula Barría Al terminar la jornada Un sol que se va apagando La noche se vino encima La luna ya está alumbrando Veníte el próximo año Nosotros vamos a estar esperando No te hay que olvidar paisano Que pase la festival En los días de diciembre Te queremos invitar Veníte Paula Barría Que aquí nos vamos a encontrar Música de fondo Vamos para el festival Te voy a invitar Te voy a invitar si quieres Al festival de mi pago Dice aquí a mi lado Será toda una alegría A la doma y el folclore Veníte Paula Barría Para la doma y el folclore Música de fondo Se va a iniciar la fiesta Y un pueblo que se prepara Barrillas que están humeando La carne está bien salada Entre empanadas y vino Se anuncia la fin de piada No te hay que olvidar paisano Que pase la festival En los días de diciembre Te queremos invitar Veníte Paula Barría Que aquí nos vamos a encontrar Una campana chillona Resombra los cuatro vientos Como si fuera un lamento De un tiempo que va marcando Paguales en braves y dos quinetes Como planeando Chacarera, gato, cuecas Cantores que se destacan Como bien pagualero Una guitarra afinada Y un eco baja del cielo Y un eco baja del cielo Pa' penetrarse en tu alma Veníte Paula Barría Que te esperaba hermano Al terminar la jornada Un sol que se va apagando La noche se vino encima La luna ya está alumbrando Veníte el próximo año Te vamos a estar esperando Mujer no olvidar paisano Que pase la festival En los días de diciembre Te queremos invitar Mujer no olvidar paisano Que pase la festival En los días de diciembre Te queremos invitar Veníte Paula Barría Que aquí nos vamos a encontrar Una campana chillona Resonga los cuatro vientos Como si fuera un lamento Del tiempo que va marcando Paguales en braves y dos quinetes Como planeando Chacarera, gato, cuecas Cantores que se destacan Como bien pagualero Una guitarra afinada Y un eco baja del cielo Pa' penetrarse en tu alma Veníte Paula Barría Que te esperaba hermano Al terminar la jornada Un sol que se va apagando La noche se vino encima La luna ya está alumbrando Veníte el próximo año Te vamos a estar esperando Mujer no olvidar paisano Que pase la festival Y un día de diciembre Te queremos invitar Veníte Paula Barría Que aquí nos vamos a encontrar Seguimos compartiendo Seguimos recorriendo Esta amplia región Donde Olavarría nos convocaba Donde Olavarría tenía La nueva edición del festival Para compartir con todos ustedes Y ahí están Ahí están los gauchos templados Por el rigor del pantero Ganosos por un entrenero Pa' lucirse en un poblado Los que nos llevan bordados Porque son muy pobretones Los que en lejanas regiones Defienden a mi bandera Son hijos de la frontera Criollazo hasta los garrones Recibimos nuestra insignia patria Con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso Alfredo Sotelo Con su gente Somos y siempre seremos Somos y siempre seremos Del inmortal pabellón Los que en cualquier ocasión Al criollaje defendemos Somos Los que sostenemos Los pasados de la historia Y hoy Pichingo Teniendo en la memoria A San Martín A Belgrano A Güemes Y otros paisanos Que a mi patria Dieron gloria Acá están los amadenadores Acordate de la San Pampa Reciba el grupo machazo Reciba el grupo machazo De este gaucho Un saludón Mi alma y mi corazón También les rindo De paso para ellos Un fuerte abrazo Con una amistad sincera Un hijo de la frontera Que honra la tradición Del glorioso pabellón De mi Argentina bandera Don Rubén Acosta Tiene un micrófono por acá Y esta es la portada Esta es la apertura De la primera jornada nuestra Desde el escenario Arranca la giresteada Don Rubén Acosta Muchas gracias Marcelo Un gusto grande De ver Todos estos paisanos Que van escoltando Al querido flaco Sotelo El hombre que charlando En una mesa de un bar Con Ricardo Sosa Tuvieron la idea De armar una fiesta grande Con un festival Con un auto Con folcloristas de primer nivel Que se fue agrandando Hace 16 años Y la primera giresteada Fue en esta pista En esta sociedad rural Que nuevamente Le abrió las puertas A nuestro querido festival Festival nacional De doma y folclore Que ya va con sus 16 años Y hay muchos paisanos Que estamos aquí Que formamos parte Del inicio de este festival Hombres que están así Por ejemplo Acarreando animales Acarreando pilcha Trabajando en distintos sectores Del campo Largando los animales En los palenques Como así también Entregando Allá en las Maromas Están firmes Todos los que arrancaron Por acá por el palco También Con Miguel La Pasta Fuimos los primeros Que arrancamos En este festival Pegando nuestros gritos Y haciendo lo que podíamos Para acompañar La idea de Ricardo Sosa Y del flaco Sotelo Después se unió Un guardete La jineteada Como es el Marcelo Pechejero Y una postal Rubén Acosta Una postal La bandera argentina Flameando Y toda la gente Del trabajo Que se viene arrimando Realmente Digo una postal Como para imprimir Una foto Para el afiche Del año que viene Porque el espectáculo Está vivo Porque el festival Está vivo Esto es Olavarría Mi amigo Miguel La Pasta Saludá a todos Estos amigos Pero como no Rubén Buenas tardes Olavarría Buenas tardes Provincia de Buenos Aires Buenas tardes País Que hermosura Que hermosura Hasta Tata Dios Se asoció a la fiesta Flaco Sotelo A vos A tu gente La mayor La mayor De la suerte Otro año más Como decía Rubén Acosta De estar compartiendo Que desde la primera hora De este festival Tenemos la suerte De estar compartiendo Con Ricardo Sosa Y el flaco Sotelo Y ver esta estampa Ver esta postal Que el mundo La va a estar viendo Porque hay mucha gente Filmando Para poder que el mundo Se entere De lo que vamos a vivir En Olavarría Hoy, mañana Y el domingo Gracias, bienvenido A todo el público Y aquí estaremos Con los compañeros Hoy, mañana Y el domingo Compartiendo esta fiesta Invitamos a la gente De la comisión Los que estén Alfredo Sotelo Al Mástil Para izar la bandera Los que quieran arrimarse De a caballo Los José Vera El Coraerro La gente que va a estar jurando Todos protagonistas Todos protagonistas De lo que es El espectáculo Se llegan al palco Por allí Y esa bandera Y esa bandera Que después que esté izada La van a florear Los falladores Que me acompañan Va a buscarlo alto Cuando guste Amigo del sonido Aplaudimos Nuestra insignia patria Claro que sí La presencia De los falladores Saludando nuestra bandera Don Carlos de Ferra De Ayacucho Lo observé Y en voz sincera Que tres veces Casi se hizo También Belgrano Sufrió a la par De esa bandera Yo destacar Lo que hiciera Nuestra enseña Nacional Hoy luce Más natural Lo está observando La gente Porque se encuentra En su ambiente Aquí en la sociedad rural Con Facundo Quiroga Muy de la casa Muy de estos pagos Bandera Gaucha bandera De sonrisa esplendorosa La que flamea orgullosa En un mástil En la frontera Hoy decirte Lo quisiera Desnudando mi valor El día que un invasor Venga a saciar su hambre Doy la vida Y hasta la sangre Por defender tu color Como todos los años De los pagos De Chivilcoy Carlos Marquesini En la que Isara Belgrano A orilla del Paraná Que linda flamea Acá rodeada De los paisanos Se canta Un chivilcoyano Con un cariño Profundo En esa imagen Me fundo Y en la fiesta Campesina Que es mi bandera Argentina La más hermosa Del mundo Regionales Mate Amargo Desde 1972 Dispuestos a ofrecer Toda la caridez Y buena atención A sus clientes Alpargatas Pombachas Ponchos Mates Recados Platería criolla antigua Todo lo necesario Para el caballo de carrera De salto Y mucho más Para el hombre Y la mujer de campo Regionales Mate Amargo Envíos a todo el país Ventas por mayor y menor Precios especiales Para instituciones Y todos aquellos Que quieran agasajar Con un regalo original Regionales Mate Amargo Te espera En una de las esquinas Más tradicionales De Olavarría Nicochea Y Pringles Teléfono 02284 424603 E-mail Regionales Mate Amargo Arroba Life.com.ar Que tal amigos Soy Adrián Maggi Y los quiero invitar El próximo 2 y 3 de marzo En la fiesta en Carué La fiesta del Fortín Le Valle 2 y 3 de marzo Fineteada y folclore Yo voy a estar cantando El 2 de marzo Con toda la paisanada Un gustazo Y que tengan Un muy buen año Viva la patria Ya están a la venta Las tarjetas Para la cabalgata Al monolito Vení a Pigüé Y no te pierdas Esta increíble Travesía serrana A caballo Cabalgata Al monolito De la primera conscripción Argentina Por las sierras De Curamalal 23 y 24 de marzo Comprá tu derecho A cabalgata Anticipado Y obtené Importantes descuentos Mayores 500 pesos Menores 300 pesos Valores Hasta el viernes 22 de marzo Quienes hayan comprado La tarjeta Para la cabalgata 2018 50% de descuento Grupos familiares Numerosos 10% de bonificación Organiza Centro Criollo El Pehual Informes Al 2923 648 542 659 2 51 Aficia Municipalidad De Saavedra Yo soy la tierra Arada Conocemos a la perfección Lo que le ofrecemos En venta Esa es nuestra garantía Recuerde En 25 de mayo Mercedes Lobos Roque Pérez Saladillo General Alvear Tapalqué Rauch Azul Bolívar La Flores Estandil O donde lo necesite Tenemos el campo Que usted busca Marcelo Baliani Propiedades y campos Seriedad y confianza Celular 02345 15 51 64 64 011 15 56 42 81 35 www.balianicampos.com.ar Marcelo Baliani Campos Me brindó La solución Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes El Congolito De Claudio Cajal Artículos de limpieza Fiambrería Lácteos Verdulería Panadería Vinoteca Y carnicería con los mejores cortes Precios y artículos de calidad Todo lo encontrás en El Congolito De Claudio Cajal Elaboración propia de Chacinados Acercate a Sainz Peña 702 De Coronel Pringles Para repartos por la zona Llamal 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito De Claudio Cajal Gineteada Prueba de Riendas Y Bailanta En el club atlético Arboleidas Domingo 10 de marzo 9 de la mañana Carrera Tambores Libres Y de Potos A cargo de Aldo De Bárbara 11 horas Comienza la gineteada De Petizos Con chicos invitados 12 horas Almuerzo Criollo 13 horas Bailanta Con Cristian Barbero 14 horas Gineteada Con Basto Y Encimera 40 reservados 17 horas Broche Con todo El recao Animan Cacuyagaitán Payadores Aldo Cajiano Nieves Iglesias Dirección General Juan Enrique Consultas 2314 51 56 84 10 de marzo Arboledas Te espera 300 pesos La entrada Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar Su gran variedad De dulces y salados Nos enorgullece Ser quienes elaboramos La verdadera galleta de campo También cocinamos Lechones Corderos Carne con papas Para fiestas Reuniones Y eventos Nuestras puertas Están abiertas Todos los días del año Incluyendo los feriados De 8 a 12 30 Y de 16 A 20 30 horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera En remedios De escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto A domicilio Comunicate Al 2926 409 861 O al 2926 456 629 ¡Vamos para el Festival de Navarria! ¡Eno más! ¡A ver! Te voy a pintar si quieres Al Festival de mi pago Sentirte aquí a mi lado Será todo una alegría A la doma y el folclore Venite para la barría Noche se vino encima La luna ya está alumbrando Bendita el próximo año Te vamos a estar esperando No te olvides pasarnos Que basta ir a un festival En los días de diciembre Te queremos invitar Bendita el paulabandía Que aquí nos vamos a estar Amigos, ¿cómo les va? Es un gusto nuevamente De encontrarnos Una vez a la semana Con una repetición En cada uno de los lugares Donde salimos Con nuestra cámara viajera Donde salimos Con nuestra pequeña Y humilde programación Como siempre Recorremos Diferentes espectáculos Show musicales Gineteada Fiestas criollas Todo lo que tiene que ver Con el tradicionalismo Y como siempre Necesitamos que El auspiciante También sea parte De esta recorrida Es que por eso Yo le voy a estar haciendo La invitación O te voy a estar Allendo la invitación Vos que sos un colega De tu ciudad De tu pueblo Y por ahí también Querés ser parte De este equipo De una copla En la llanura Yo necesito que Que simplemente A través del teléfono Que está apareciendo En pantalla Nuestro facebook Te pongas en contacto Con nosotros Y quieras ser Parte de esta copla En la llanura De qué manera De acercar Ese auspiciante Ese comerciante De tu ciudad Tu pueblo Que sea también Que acompañe A este pequeño Y humilde fogón Te anotás Te enganchás Con nosotros ¿Qué estás esperando? Comunicate A esta línea telefónica Comunicate al facebook Que va a ir apareciendo Mientras nosotros Estamos invitándote Y sé parte De este equipo De una copla En la llanura Para que podamos Seguir caminando Por toda una amplia región Defendiendo Nuestra cultura tradicional Seguimos Seguimos recorriendo Toda la región Seguimos De un lado Hacia otro Y seguimos Ofreciéndote Diferentes espectáculos De tradicionalismo Si hablo De tradicionalismo La despedida De Mario Escudia De los escenarios Empieza a sonar Una guitarra Payadora Quien les habla Martín Oviedo Tenemos el gusto De presentar A dos grandes compañeros Dos grandes amigos Que a través de Mario Ernesto Escudia Hemos conocido Andando en el rumbo De la jineteada Uno Viene de los pagos De Pasco Galopio unas cuantas Leguas Para poder estar Acompañando a Mario En su despedida Galopio unos cuantos Kilómetros Para llegarse A lo del otro compañero Y venirse Hoy hasta más De los pagos De Pasco Llega Néstor Ramello Junto con Nico Membriani Para decirle Buenas tardes a todos Bueno Gracias compañero Yo soy Néstor Ramello Cuando me piden Con Plasco Nací en el pago De Pasco Un lugar pequeño Y bello No tengo grandes destellos Pero lo que tengo Hoy hombres campesinos Hoy lo que digo Concenco Porque sé de donde vengo Y no lo pondes hoy Me empaché de cosas criollas Y de camperos Paisaje Y agradezco al paisanaje Que me quiere Que me apoya A mí el mundo Es una argolla Y un lazo largo El camino Y comparto Mati Vino Según sea la ocasión Y si es gaucho El fogón Me siento más argentino Soy un poco narrador De las costumbres gauchescas Y un poco La sangre fresca Del antiguo payador Puedo hablar Del montador De ganadas De perdidas Y entre llegada y partida Tengo tantos sucedidos Y estoy tan agradecido De lo que me dio la vida Tengo ideas entabladas Y potros sin ensillar Cueros sin macetear Y riendas Más o menos muchas Muchas payancas erradas Pero piales Puertas afuera Yo los volqué a mi manera Y narro a los Santos Vega A un jinete que se juega Con el basto Y la encimera Y aquí estoy Porque la vida Me ha legado esta ocasión Agradezco la atención De la familia reunida Gracias Gracias por darle cabida Al sentir del paisanaje Y hay que rendirle homenaje Tres arroyos a nuestras cosas Camperas Para que nunca se muera La tradición y el gauchaje Buenas tardes Bienvenidos señores A la despedida De Mario Escurria El aplauso de la gente Entreos con los destinos Con los destinos a la cirea Son los petizos De los patas de campo Jorge Raúl Aristegui Junto con Miguel La Pasta Junto con Martín Oviedo Nicolás y Néstor dicen Que bonito que está el ruedo La verdad es una alegría Y solo resta decir De que se va a despedir Mario Escurria Soy testigo Pero él es un amigo Que por siempre ha de seguir Adelante caballero Con el alma lo aseguro El fruto estará maduro Traiga petizos con ganas Los jinetes del mañana Los jinetes del futuro Me dijo que sigue el capataz de campo Que lujo del capataz de campo Parador Que tenemos a Jorge hoy Que vamos a ver de otra manera Trabajar en el ruedo Estoy esperando señores Estoy esperando Secho para atrás Comienza el albroche de los petizos Ahí está Lo echo grande El hijo del chancho Arauco Le mira la cabeza Le aflojó el cuerpo Aplaudido que le ganó Si, si, le ganó El amigo Araujo Jaime Araujo Por favor Benito Juárez La mar espina Lindo nombre La mar espina De Germán Nímel Vamos Jaime todavía Este era el Jaime Araujo Y yo sabe que pensaba Poesías de Jaime Daba los Tiene que estar Enrique Brantón Engrapó grande Y salió la madre De los gauchos De Germán Nímel Ahí está Saca un bocao de tierra Quedó la boca Esperando a su dueño Le muera la desgolladura Colorado en el cuello Facundo le ganó Si, si, si Le ganó Facundo Rodríguez El hombre de la frida La madre de los gauchos Los callejeros Germán Nímel La historia Se repite Payador Se va Se va Brandón Se va el hombre de 3 arrullos Se va el pumita de Germán Nímel Y le corrió el atador Salió Haciendo gárgara de viento En lo oscuro Le tiró una patada Lo vaca Lo cargó Lo cargó No lo quería bajar Lo ponen en la plaza Lo mismo Brantón Enrique Payador El oscuro El salió El barro Si señor Salió Omar Sancho Del paro Número 2 El hombre de Chávez Le miró la cabeza Lo cargó Le cambió la loca Vamos Chávez Que lleva a poner el aplauso Lo mismo Omar Chávez El viejo Le hizo un directo Con el celular Los hermanos Entaron en la palinada La mano levanta Ahí sale ese criollo Vamos La salida Se fue la salida Se hizo ayuda La copla de espalda No lo quería alargar Poner el aplauso Lo mismo Le pegó un chido A la mapu El viejo dijo No importa El amigo Alzó la caneta Y membrión Inimprovisado Clamamos la vista En ese paro Mirá como salió Ay no pasó nada Dejale Dejale el aplauso Así se terminan Los comentarios Mirá Lo sacó el chico Rivarola Palo limpio Ahí estamos Ah le quiere quedar El lobo Guarda No pasó nada Dejale Dejale el aplauso Claro que sí Pane Quiero ver los tres Chicos Me chonqué también Vamos vamos Elianca Ustedes lo estamos esperando Se la puso arriba Se la bajó Empezó a aplaudirlo La gente de Tres Garrocio Porque el chico se queda Tiempo 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 de gineciada Tiempo del Nico Membriani Y adelante Martín Oviedo La cachetana se fue Se fue el petizo Se fue el sargento Se fue el sargento Gana del palo Número uno Y le comió la picana Alguinete Agustín Nacimiento El chancho Que viva la tradición De la mujer argentina Se fue el nochero Se fue el yelito Verás que el otro Corre y va a la rienda Le va tirando Las patadas borradoras Ahora en media altura Corcoviando el petizo Este es el nochero Este es el tiempo De Marcelo Monzón Y de Pirucho Zuliano Y ponemos al punto final Nico Membriani A los petizos Por allá se fue el nochero Premio Franco Rodríguez A Facundo Rodríguez Y segundo premio Jaime Araujo Estos son los ganadores De los petizos Jorge Hablaba hace tiempo De la despedida De Mario Scurria Que se despide Precisamente De los escenarios Como relator Más de 30 años Relatando En diferentes escenarios Más de 50 años También Como profesional En el relato De Gineteada Mario Scurria Momento También De la presentación De él En el campo De Gineteada En la ciudad De Tres Arroyos Momento de palabras Momento de agasajos Vamos A disfrutarlo De compañeros Que vendrán a acompañarlo También allí detrás Sin lugar a dudas No, sin lugar a dudas Recogiendo aplausos Mirando a cara a cara Más de uno de sus amigos Y algunos De curiosos Digo por ser niños Quedarán Más adelante Diciendo Yo estuve en ese momento Donde aquel señor Donde aquel señor Que alguna vez vi De bigotes negro En una de las fotos De la secretaría Pegando un grito De apertura En un Buenas Noches Patria Se despidió Una tarde de viento En el predio El Palenque En Tres Arroyos Sí, en una tarde de viento Allá viene Mario Emocionado La cabellera Se puso Tordillas Con nubes Que adornan Ahí no más Mario Parate ahí Marito Parate ahí Porque voy a convidar A tres amigos Que están en el fondo Una flor Y dos regazos Pagador Camben Mario Escúr Ahí no más Mario Parate ahí no más Ahí paramos la guardia Como cuando eran niños Y esperaban el viejo Que volviera Porque a veces no había Para salir al camino Y viajar Su compañera Se quedaba Y en vez de hacerle Alguna milanesa Le hacía un mate Cocido Nomás porque el papi Había salido A probar suerte Ellos supieron esperar Y hoy Quieren regalarle Esta alegría Entrarle a caballo Los hijos de Mario Escúrbia Emociones encontradas Quiero ser parte De esta fiesta Haber respetado Las bases fundamentales De un hogar Que forjó Que formó Con su esposa Lilian Y aquí está el fruto No puede ser De otra manera Regalemos el aplauso Y por sobre todas las cosas Emocionémonos Por este hombre de bien Que ha Dignificado la cultura A través de la palabra Bueno En sus hijos Creo que uno de ellos De ayer la primera o segunda vez Que subió a caballo No ha subido nunca El asador Mario Vamos a ponerle el aplauso Dejemos que disfrutemos Este momento Por allá Lo voy a convidar A Jorge Aristegui A los amigos de a caballo El capatazo Amigo Que vengan Que se arrimen Y que seamos parte De esta celebración Que los podamos ver la cara Yo hace 15 años Que lo conozco a Mario Y no había Conocido todavía A su familia Porque la tiene muy guardada Viste que uno apurado Para mostrar Y Mario no La tenía muy guardada En los sentimientos Y hoy Tenemos la dicha De encontrarlos aquí Así que bueno Creo que es un momento Más que emotivo Vimos chicos Con lágrimas En los ojos Vimos mujeres Vimos damas Lógicamente Con lágrimas En los ojos Vimos gente grande Lo vimos al peca Vimos a su amigo De tanta huella Pero esto lo logra O no Sapo y Vagre Esto lo logra Una persona Solamente como Mario Escurdia Con una trayectoria Va a ser muy Pero muy difícil Llegar a comparar Lo que ha hecho Este hombre No solamente En los escenarios No solamente En el relato Sino Como ser humano Con sus amigos Yo no escucho A uno que hable mal En el país De Mario Escurdia Llegar Llegar a tener Esta familia Llegar a tener Estos amigos Que poco sería El aplauso De ustedes Para decirle A Mario Escurdia Te queremos Viejo Te queremos Maestro Ya me trataste De viejo Ya empezamos mal Llega Llega una carta Mario Si me permitís Le damos lectura Dice a Mario Escurdia De mi mayor consideración En ocasión De su despedida Tras 50 años Como relator De jireteadas En el país Y 30 años Como relator De Jesús María Hago llegar Mi más sincero Saludo a ustedes Especialmente A todos los presentes Y a quienes Lo acompañan hoy En esta Espectacular Gineteada Que esta ocasión Sea motivo Para recordar Todo el camino Andado Y motive A otros A seguir sus pasos Inspirados Por la nobleza Que encontramos En nuestros valores Tradicionalistas Sin otro particular Y lamento No poder estar presente Envío por este medio Mi respeto Mi agradecimiento Y mi salud Intendente municipal Carlos Alberto Sánchez Del Pago de Tres Arroyos Voy a A seguir Convirando Encontrándonos Con caras Conocidas Algunas no tan Conocidas Y cuál será El momento Junto Pero me voy a quedar Con este abrazo Emocionado De estos dos Caminantes Que llevaron Tantas maletas Digo del Sapo Y el Bagre Y tantos Emociones Y un pancito De la mesa Para su familia Cada vez Cada vez que termino El ruedo De Gine De Gine Me voy a quedar Payador Con ese abrazo Especial De estos tres amigos Que los ha regalado El camino Mente Mente y profunda Y hasta el mismo tiempo Exacta Para decir lo que siente El corazón Como el alma Mario ha marcado Un trayecto Y ha dado vuelta Páginas Escritas Con letras De oro De sencillez Y de expresiones Sanas Por eso Es que en tres arroyos Yo creo que es poco Las palmas Será la despedida Como decía Atahualpa El que no crea Que duele Que pruebe Que se despida Y verá mañana Por eso Por su decisión Sinceramente Acertada Mario Escurdia Su camino Tan directo Tan excelente Que ha hecho En la patria Seguramente Quedará marcado Para las venideras Generaciones Que aman Y quieren La patria El sol Que vuelve a asomarse Y hasta parece Una magia De que esta Marcha profunda De las niñas Representando a España Hoy se unieron Con la bandera Celeste y blanca Mario Escurdia Caballero Su nombre Queda en la marca Profundo De todo este país Hoy Lo reconoce La patria Un hermoso Con los lluvillos De una vieja pechera Y una cabeza de caballo Ahí está El recuerdo Del club Once corazones Para el señor Mario Escurdia La copla De la llanura Es mensaje Al corazón Nació en el sur Bonarense Tiene gusto A tradición Mario Mario es un hombre Campero Tiene mucha Información Es por eso Que lo sigo Por radio Y televisión La copla La copla De la llanura Es un programa Gauchón Desde Suárez Y con cariño Directo A tu corazón Esta es la copla De la llanura Habla el jinete Y habla el cantor Esta es la copla De la llanura El gaucho Mario es un conductor El gaucho Mario es un conductor El gaucho Mario es un conductor Don strange de la llanura Con cariño 第二 de la llanura con cariño Ajuntar